Por hostigamiento laboral, maestros de la sección 7 del CENTE pidieron la destitución del supervisor de la zona escolar 055 de nivel primaria. Los inconformes señalaron que llevan más de dos años esperando que se realice el cambio de supervisor. Sin embargo, las autoridades educativas no han querido resolver la problemática. Esta situación ya tiene tiempo que se le ha planteado a la autoridad educativa y que sin embargo no ha tomado una determinación como tal. Ha buscado justificantes y ha minimizado las cosas con la intención de darle protección al trabajador. Sin embargo, no estamos de acuerdo en que el tema del carácter pueda justificar las situaciones. ¿Cuál es la queja que estamos haciendo aquí nosotros? Lo que estamos haciendo es el hostigamiento laboral que tiene el supervisor, la discriminación que tiene en cuanto a algunas formas que tratan los trabajadores, la forma represiva en que actualmente ha actuado porque ya ha levantado sanciones de manera arbitraria sin justificar la situación. Ante esta situación, el sindicato exigió que las autoridades estatales atiendan la demanda de los afectados. Tienen allí al supervisor con este tipo de situaciones, de desencuentros que hay con los trabajadores y ya hoy se exige, por la actividad de los compañeros, se exige ya una respuesta definitiva, que puedan mover al supervisor a otro lugar y que la zona se armonice, la dejen trabajar como debe ser. El caso del supervisor de la zona 055 de nivel primario en Tuxtla Gutiérrez no es el único, pues el sindicato señaló que tienen problemáticas en todos los niveles educativos, mismos que la Secretaría de Educación no quiso atender y que afectan al desarrollo escolar de los alumnos. ¿Cuántos problemas hay de ese tipo? Muchísimo. En educación indígena, en todos los niveles, hay intención de la autoridad de desaparecer, de educación especial, de educación física, misiones culturales, en secundarias técnicas. Los talleres no se llevan a cabo de costura, de electricidad, de carpintería. Hay dinero, pero el UCICAM impuso un perfil profesiográfico que no permite la contratación. Por ejemplo, para taller de carpintería piden que sea un profesional o sea un ingeniero en carpintería y esa cablera no hay. Eso provoca que hoy los alumnos estén sin esos talleres, tienen tiempo de ocio. Con imágenes de Christopher Kanter para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga. Gracias.